Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Me da mucho gusto que estén por acá. Espero y se queden hasta el final del video. En esta ocasión, el día de hoy estamos a jueves 4 de julio y pues primeramente Dios, el día de mañana, el viernes, ustedes van a estar viendo este video que corresponde el ahorro entre amigas. Y antes de empezar, amigas, quiero agradecer bastante a nuestra amiga Ari, ya que nos estuvo mandando un regalito. ¿Qué regalo, amigas? Regalote que nos mandó. Muchas gracias, Ari, por este detalle que tuviste para conmigo. Y pues bueno, yo ya le agradecí a ella por mensaje. Le doy las gracias a pesar de que no nos conocemos, pero pues hemos hecho grande amistad aquí en lo que es en esta plataforma de YouTube. Y pues bueno, les voy a mostrar lo que me estuvo mandando, amigas. Miren, me comió la ansias de abrir y ya estuve abriendo el paquete. Lo abrí antes. Y pues bueno, estoy bien agradecida con Dios por haber conocido a Ari. Y pues a través de ella, amigas, yo fui la primera a la que había ella en esto del sistema de ahorro. Y pues fue que me animé a cambiar lo que es mi canal por esto, porque la verdad me interesó bastante. Yo con ella he aprendido demasiado. Todavía sigo aprendiendo porque todavía tengo algunas fallas, pero bueno, conforme vaya avanzando, pues voy a ir mejorándolo primeramente Dios. Y pues bueno, les voy a mostrar lo que nos estuvo mandando mi amiga Ari. Y miren, nos mandó esta bolsita que la verdad está bien bonita para guardar ya sea los pinceles o también para ir echando aquí los retos que ya hemos terminado. Miren qué bonita está. Dice teacher y como sabe que soy maestra, por eso me regaló esto, amigas. También, miren, este llavero está bien bonito. También dice algo así de maestra. Todavía no lo abro, nada más lo vi así, pero miren qué bonito está. Trae un pizarrón, una manzanita, una regla, un libro. Y dice, se necesita un gran corazón para formar pequeñas mentes. Está hermosísimo, amigas. Está muy bonito. Muchas gracias, Ari. Y también me mandó estos stickers que la verdad están bien bonitos, miren. Son de puras florecitas. Y como sabe que yo decoro mi casa. Están súper hermosas. Así voy a decorar también mis carpetas y mis sobres. Están muy bonitas, Ari. Muchas gracias. Miren, también me mandó este lapicero porque sabe que tengo aquí siempre mis plumones aquí afuera. Muchas gracias, amiga Ari. Como te dije, Dios te dé más para mí no más. Así dice, ¿verdad, amigas? Así dice el dicho. Vamos a poner ahí los marcadores. Miren, miren qué bonito se ve. Ay, no, amiga Ari, estoy súper, súper contenta y emocionada. Gracias por este detalle. Miren, me mandó dos carpetas. Miren qué hermosas están. Y ya trae sus stickers y también trae sus sobres. Miren, trae sus sobres y trae sus hojas de registro. No, amigas, Ari, estoy súper contenta. Muchas gracias. Como ya te dije por mensaje, te di las gracias. Y miren qué hermosa está el color de esta. Está hermosísima. Igual también trae sus sobres y trae sus stickers y trae sus registros. Muchas gracias, amiga Ari. No sé cómo agradecerte este detalle que tuviste para conmigo. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte. Yo sé que ya he repetido mucho, pero no me canso de decir que eres una persona súper estupenda. Muchas gracias. Y pues bueno, amigas, vamos a empezar con el video del día de hoy. Vamos a ver nuestros ahorros entre amigas. Que ya saben que es la carpeta morada. También, otro paréntesis, amigas, antes de empezar. Miren, les quiero enseñar que estuve comprando este tazoncito. Creo que Ari lo tiene. Está súper hermoso. Lo compré en la tienda de Prichos. Que me costó $22 pesos. Y aquí están sus daditos. Que es lo que vamos a utilizar para eso, este tarroncito. Y miren, no me quedé con las ganas. Y compré también esta velita que está súper hermosa. Es el juego, amigas. Miren qué bonita está. Nada más que esta es un poquito más pequeña. Este la iba a encender para tenerla aquí por un ladito, amigas. Pero me dio bastante lástima porque siento que se va a acabar luego, luego. Y miren, está súper hermosa. Mejor no, mejor la voy a tener aquí. Nada más como decoración. Y también he visto que muchas chicas cuando terminan un reto tienen su campanita. Yo también la tengo, amigas. Esa campanita la tengo desde hace como 4 o 5 años. Miren, ya está. De hecho, está viejita. Pero como quiera. Miren qué hermoso se oye. Esta yo la utilizaba en mi escuela. En lo que es en el kinder con los niños. Ellos sabían que al escuchar este timbre, ellos tenían que haber terminado ya su trabajo. Porque, este, muchos le tiraban a la flojera, amigas. Y, este, así ellos ya sabían que al momento de que yo ya tocaba esto, era porque ya iban a terminar y ya iban a salir al recreo. Así es que, este, miren qué, qué bonita está también. Esta, como les digo, ya está viejita, pero aquí la vamos a estar utilizando. Y, eh, prichos también se me olvidaron, amigas. Miren, compré este frasco. Que este frasco lo quiero para meter aquí, eh, los, eh, retos de, de mes, de, de los meses que hemos terminado. Aquí los voy a estar poniendo. Está muy bonito. Es de vidrio. Y, es de tapa rosca. Y, lo que me gustó bastante, amigas, es que tiene agarradera. Miren qué bonita está. Había en diferente color la tapa. Y, yo me traje esta en color rosa. Y, pues, bueno, yo creo que voy a ir por otro para, eh, ocuparlo. Porque, como les digo, no sé si les comenté al principio del video. Van a ver varios cambios aquí en el canal. Ahorita les voy a estar explicando por qué. Pero, pues, bueno, vamos a empezar ya. Ya me fui muy, muy, muy lejos, amigas. Vamos a empezar. Y, este, el primer ahorro es de nuestra amiga Ari. Vamos a tirar los dados. A ver qué número nos sale. Nos salió tres y tres. Es el número seis. Vamos a buscar uno que tenga tres y tres. No hay, amigas, pero voy a encerrar uno que tenga seis. Voy a pintar este que tiene seis. Pero, como no se alcanza a ver, voy a pintar aquí los, los puntitos. A nuestra amiga Ari, le tocó seis pesitos. Vamos a ponerle seis. Tenemos demasiado cambio, amigas. Gracias a Dios. Seis pesos. Ahora sigue el canal de nuestra amiga Nathalie. Por aquí tenemos su plantilla. Miren qué bonita está. Nada más que a mí, antes de enmicarla, la hubiera coloreado. Porque he visto que la de Ari está coloreada y se ve muy bonita. Pero, pues bueno, yo ya la había enmicado. Así es que así ya la dejé. Le tocó siete pesos, amigas, a nuestra amiga Nathalie. Que creo que también ya la había tocado la otra vez. Siete pesos. Vamos a colocarle aquí siete pesos. Una de a dos y una de a cinco para que sean siete. Ahora con nuestra amiga Chelly. Ahorrando con Chelly. Le tocó el número once. Once pesos para nuestra amiga Chelly el día de hoy. Vamos a ponerle once pesitos. Vamos a ponerle una moneda de diez y un peso. Para que sean once. Ahora le toca a Marina a mi estilo de ahorro MC. Por acá tengo su plantilla. Vamos a ver cuánto le toca a nuestra amiga Marina. Le tocó ocho. Vamos a poner aquí el número ocho. Y vamos a pintarle la medusa en color naranja. Este no agarra, amigas. No agarra el color. Se ve como que es de agua, pero es sharpie. No sé por qué no agarre. Y así ya va a quedar. Ya llena esta medusa. Color naranja de nuestra amiga Marina. Que le tocó ocho pesos. Vamos a ponerle una de a cinco, una de a dos y un pesito para que sean ocho. Ahora le toca a sobrecitos y finanzas. Que aquí está la plantilla de nuestra amiga. Vamos a tirarla. Le tocó el cuatro. Cuatro pesos para sobrecitos y finanzas. Cuatro pesitos que por aquí están. Le voy a agarrar dos de a peso. Y vamos a ponérselos. Se salió. Ahora le toca a nuestra amiga Silvia Aprendiz del Ahorro. Su canal es Aprendiz del Ahorro. Acá está su plantilla. Y es cierro la caja. Así es que vamos a tirarla. Tocó el número siete. Vamos a buscar dos colores para poderlo pintar. Número siete. Un cuatro y un tres son siete. Vamos a pintar el siete. El seis. Le tocó tres y tres. Se salió. Y le tocó el nueve. Cinco y cuatro son nueve. Vamos a ver otro. Se salió de amigas. Se tocó el siete. Vamos a rellenar el cuatro y el tres. Le tocó el diez. El ocho. Y el dos. Aquí ya nada más voy a tirar un dado porque ya nomás nos queda el cinco y el uno. El cinco. Yo creo que aquí ya se cerró la caja porque nos tocó el cuatro. Entonces en esta semana a nuestra amiga Silvia le tocó ahorrar un peso. Nada más no puede ser posible que nada más un peso, amiga Silvia. Un peso. Vamos a poner aquí uno. Entonces sí, vamos a poner un pesito que aquí está. Ahora sigue Yahaira de todo un chin. Vamos a ver cuánto le toca ahorrar a nuestra amiga Yahaira. Ahora le tocó seis pesos. Vamos a pintar esta florecita. Y le vamos a ahorrar seis pesos con nuestra amiga Yahaira. Vamos a ponerle una de a cinco y una de a un peso para que sean ya los seis. Ahora con sobrecitos, ahorros y sobrecitos, perdón, de nuestra amiga Rebeca. Que aquí ya está su plantilla que también es cierra la caja y ahorra. Vamos a ver cuánto le toca ahorrar a nuestra amiga Rebeca. Cuatro y tres son siete. Vamos a pintar el número siete. Once. Vamos a pintar el nueve y el dos. Nueve y dos son once. El ocho. El once. Aquí vamos a pintar el seis y el cinco para que sean once. Aquí ya nada más voy a tirar un dado porque nada más nos queda cuatro, tres y uno. Cuatro. No puede ser posible que en esta semana vayan a ahorrar muy poquito, amigas. Dos. Aquí ya se cerró la caja. A nuestra amiga Rebeca le tocaron cuatro pesos. El tres y el uno son cuatro pesos para nuestra amiga Rebeca. Por aquí voy a ponerle dos. Dos monedas de a dos pesos. Y seguimos con el ahorro de nuestra amiga Gloria's Budget que aquí están y tenemos las tarjetitas aquí. Ya saben que hay que sacar una tarjetita. Las voy a poner aquí abajo y voy a sacar una. A ver. Pochaco nos tocó otra vez. Miren, la vez pasada también lo sacamos que aquí está marcado con un sticker. Así es que el día de hoy nos toca otra vez ahorrar treinta pesos. Treinta pesos vamos a poner seis monedas de a cinco para que sean los treinta. Bueno, ahora vámonos con el ahorro ahorrando con Liz. La vez pasada, amigas, la semana pasada de tanto estar hablando, se me olvidó marcarle la cantidad aquí a nuestra amiga Liz. Así es que este, ahora esperemos y no se nos olvide, vamos a tirar el dado y le tocó cincuenta. Con ella vamos a ahorrar cincuenta pesos. Que por aquí tengo un billete para no ponerle tanto cambio. Por aquí tengo un billete, aquí está. Cincuenta pesos para nuestra amiga Liz. Que la vez pasada fueron cuarenta. Y vamos ahora con nuestro reto. Por acá dejé afuera las tarjetitas. Déjenme y las guardo porque si no se me olvida. Y no quiero que se me pierda. Seguimos con nuestro reto, este, perdón, con nuestro ahorro, amigas. Que esta tarjetita ya les he dicho que me la dio nuestra amiga Ari. Así es que ahora vamos a tirar el dado. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a pintar este corazoncito. Y este corazoncito tiene el número uno. Así es que vamos a ahorrar diez pesos. Vamos, nos tocó ahorrar diez pesos el día de hoy. Dos monedas de a cinco. Y hemos terminado con el ahorro entre amigas. Ya no cierro, amigas. Ahorita voy a cambiar monedas por billetes. Y este, el día de hoy, amigas, no voy a hacer lo del librito de nuestra amiga Ari. Que aquí está. Porque, como les decía al principio del video, quiero hacer unos cambios aquí en el canal. No quiero que este video sea tan largo. Porque tengo el librito de nuestra amiga Ari. Tengo el librito de nuestra amiga Yaya. El diario de Yaya. Miren, ya lo estuve imprimiendo. Ya lo engargoleé. Aquí está el librito de nuestra amiga Yaya. Está muy bonito. Yo ya le puse las cantidades que quiero ahorrar. Está muy bonito, amigas. Ella lo tiene ahí en el área de su comunidad por si gustan pasar y descargarlo. Quiero hacer este ahorro, estos libritos juntos. El de Ari, el de Yaya y el mío, amigas. Quiero mostrarles mi libro. Miren, todavía no está tan perfecto como el de ellas. Pero la lucha la estoy haciendo, amigas. Ya saben, y les he dicho que yo con la tecnología estoy peleada. Pero me gustó mucho cómo quedó. A pesar de que les digo que no sé nada en absoluto de esto. Todo lo hago con mi teléfono. Yo a la computadora, pues nada más sé prenderla y apagarla, amigas. Y algo poquito de ahí que le he movido en estos días. Pero todavía no sé lo suficiente. Así es que yo todo, todo lo hago en mi teléfono. Y pues bueno, estuve haciendo este librito. Que miren, así es la portada. Le puse aquí una maestra porque pues soy maestra. Y empezamos con el cierra la caja y ahorra. Miren qué bonito está. Le puse, como les digo, soy maestra. Le puse lápices, reglas, calculadoras, mochilas. Es lo que van a ver aquí en este libro. Y tenemos su sobrecito que aquí está. Miren, aquí está el sobrecito. También tenemos este, puse este, tira el dado. Aquí es aventar el dado y pueden ahorrar la cantidad que dice aquí. O pueden agregarle un cero para que sea un poquito más. Esa ya es decisión de ustedes. Y tenemos por acá su sobre también. Tenemos, hice uno de serpientes y escaleras. Aquí empezamos y viene hacia acá. Si te llegas a caer aquí en la cola, pues subes hasta arriba. Y las escaleras, pues bajas. Ya depende de la cantidad que ustedes quieran ahorrar. Es tirar el dado y avanzar las casillas que indique, pues, la cantidad del dado. Y aquí está su sobrecito. También puse este del reloj. Elige un número y ahorra. Aquí pueden elegir ustedes cualquier número. O pueden tirar el dado y el número que les salga es el que ahorra. Aquí está su sobre. Encuentra la imagen y ahorra. Aquí tengo yo el material ese, amigas. De encuentra la imagen. Aquí está. Son estas estampitas que vienen aquí. Estas figuras que vienen aquí son estas. Las ponemos boca abajo y voltean una. Y la que salga es la cantidad. Por ejemplo, si a mí me salen estos niños, voy a ahorrar cinco pesos. O voy a ahorrar cincuenta pesos. Dependiendo lo que ustedes quieran ahorrar. Si quieran ponerle el cero o nada más quieran ahorrar los cinco pesos. Eso ya va a depender del presupuesto que tengan. Ahorra nada más la cantidad que dice ahí. Y aquí está su sobre. Puse ese también de suma, resta y ahorra. Aquí tenemos una cantidad. Aquí el signo de más. Aquí tiramos el dado y la cantidad que nos salga lo sumamos y es lo que vamos a ahorrar. Y aquí contrario, tenemos veinte menos. La cantidad que salga aquí es lo que vamos a ahorrar entre la resta del veinte. Y pongámosles aquí. Pongan, pongan que aquí salió cinco. Vamos a ahorrar. Vamos a estar restando veinte menos cinco igual a quince. Es lo que vamos a estar ahorrando quince pesos. Y igual aquí está su sobre, amigas. Este no le quise poner cantidad. Le iba a poner una cantidad, pero lo dejé así para que ustedes le pongan la cantidad que ustedes deseen. Para cada lápiz o igual también tiran el dado y la cantidad que salga, esa es la que van a estar ahorrando. Aquí tenemos su sobre. Tira el dado y multiplícalo por dos y ahorra. Aquí vamos a tirar el dado. Y la cantidad que salga es la que vamos, por ejemplo, si tiro el dado y me sale en seis, lo multiplico por dos y voy a ahorrar doce pesos. O si quieren, no lo quieren multiplicar, nada más quieran ahorrar seis pesos, pues pueden hacerlo así también. Vamos a, aquí está su sobre también. Este es un rasca y ahorra. Aquí abajo ya tiene las cantidades. Yo ya le puse el rascadito, como pueden ver. Pero eso ya depende de la cantidad que ustedes quieran ahorrar y quieran ponerle ahí abajo. Igual aquí también tiran el dado, un dado, y si sale el número tres, contamos uno, dos, tres. Esto es lo que voy a raspar y es lo que me sale aquí, es lo que voy a estar ahorrando. Aquí está su sobre. Este tira el dado y ahorra. Tiran el dado y la cantidad que salga la van poniendo en cada circulito y es lo que van a estar ahorrando. Aquí está su sobre. Y este es el sobre para guardar el material de apoyo. Y yo puse una frase aquí al final que dice, no ahorres lo que te quede después de gastar. Gasta lo que te quede después de ahorrar. Pues bueno, este es mi librito. Si ustedes están interesadas, díganme para dejárselos y ustedes lo puedan descargar y lo puedan tener. Como les digo, no está perfecto, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí más o menos ya lo le hice, amigas. Así es que estos tres libritos van a estar usándose en otro video, amigas. Porque si no, este video, yo creo que ya este video está súper largo. Este, voy a hacer unas modificaciones aquí en lo que es en el canal. Voy a, yo creo que voy a tener que poner otro video más extra durante la semana. Porque si no, se van a hacer súper larguísimos estos videos. Y pues no quiero eso, no quiero que ustedes se aburran. Y pues bueno, amigas, me dio mucho gusto que hayan llegado hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte si no lo has hecho. Toquen la campanita de notificación para que YouTube les notifique cada que yo suba un video y sean las primeras en verlo. Nos estaremos viendo primeramente Dios el día lunes, amigas, en el relleno de sobres. Este, que tengan un excelente fin de semana, que lo disfruten mucho con su familia. Nos vemos el lunes, primeramente Dios. Así es que pues, bye, amigas. ¡Gracias!